¿Qué es la reforma coyuntural? Siempre he sido de la opinión que es una reforma coyuntural insuficiente y puntual. No se encarga de los gravísimos desequilibrios y defectos estructurales que tiene el diseño institucional. El Tribunal de Aforados, por ejemplo, es una idea que quiere solucionar un tema pero no encuentra su rol y comete errores. El Tribunal de Aforados atribuye responsabilidades fiscal, disciplinaria, penal, olvida la responsabilidad política, coloca un órgano dentro del Congreso que uno no sabe si es judicial, si es administrativo, si es político, con una legitimidad más reducida que la del propio Congreso, que no pareciera ser la solución a una de las funciones más importantes del Congreso que es responsabilidad política. Sin duda, la reforma se salva con el hecho de derogar la reelección presidencial. Yo creo que la reelección, que en su momento pudo verse como una excepción para un momento de coyuntura, demostró en la práctica que sí desequilibra mucho los poderes y, lo más importante, fortalece una institución ya fortalecida, que es la presidencial, en desmedro de las otras ramas del poder público. Colombia tiene un grave desequilibrio institucional, un presidencialismo exacerbado, a pesar de que se han hecho muchísimos intentos, en donde realmente tenemos un Congreso empobrecido y una rama judicial desquiciada. ¡Gracias!